Y ahora va a ser el turno de Laia Bardina Galeana. Ella es diplomada en Medicina por la Universidad de Barcelona y actualmente está cursando la especialidad de Urología en Florencia. Adentrada en el mundo de la urología, ha ido decantándose hacia la rama andrológica que engloba también la cirugía de resignación de sexo. Ha sido alumna, y es hasta aquí, de nuestro Máster en Sexología Sanitaria con perspectiva de género y decidió titular su TFM como Imagen Corporal y Satisfacción Sexual en Mujeres Trans. Pues en primer lugar quiero dedicar mi trabajo a todas las personas que siempre han creído y siguen creyendo en mí y quiero dar un enorme gracias a todo el profesorado de la Fundación Sexpol que me ha ayudado durante este año ya que yo me había introducido en el campo de la sexología pero realmente el hacer este Máster me ha ayudado un montón para ampliar mis conocimientos y ir más allá y seguiré obviamente aprendiendo después de este Máster. En primer lugar, para meter el trabajo en contexto, quiero hacer hincapié en el hecho que en el mundo hiperglobalizado en que vivimos actualmente, la sexualidad nos llega en forma de invasión de imágenes y información sin previa filtración a través de los medianos de comunicación. Estos estándares de belleza, binarios, caucásicos, que determinan lo que tendría que ser el ideal del hombre y la mujer y que nos fuerzan a ajustarnos a ellos. Además, a pesar de los avances en la comprensión de la identidad de género y la diversidad sexual, aún existe una brecha de conocimiento en lo que respecta a la satisfacción sexual de las mujeres trans, su relación con la imagen corporal y el proceso de transición. Puedes pasar. Así pues, la elección de este tema se debe a que reconozco toda la importancia de abordar cuestiones relacionadas con la identidad de género y la satisfacción sexual en un contexto más amplio. He elegido en concreto el colectivo de mujeres trans porque creo que se enfrentan a una doble opresión en el arraigado conservadurismo de nuestra sociedad patriarcal. Primero, por desafiar los confines del binarismo y segundo, por asociarse con la feminidad. Además, pues dado que soy una profesional sanitaria, pues soy cirujana y hago este tipo de cirugías, he querido analizar la relación médico-paciente-mujer trans en esta investigación, ya que puede arrojar luz sobre las formas en que los profesionales de la salud actualmente tratan a las mujeres trans y cómo pueden mejorar para dar un mejor cuidado y tratar de una mejor manera a estas pacientes y así pues que el resultado también médico sea óptimo. Tal y como ha comentado mi compañera Ébora, que me ha venido muy bien su presentación, para pues ya dar unas pinceladas de ciertas cosas que yo también voy a hablar en mi presentación. Puedes pasar, Roberto. Por lo que hace a los objetivos, yo los he dividido en principal y secundarios. El objetivo principal es demostrar que la imagen corporal puede influir en la satisfacción sexual de las mujeres trans y analizar de qué manera lo hacen. Y como objetivos secundarios, pues hay analizar si existe algún aspecto específico de la imagen corporal en personas trans que tienda a generar una mayor sensación de disconformidad, demostrar que la satisfacción sexual de las mujeres trans que se han sometido a un tratamiento médico o de cirugía de confirmación genital, pues es mayor que esas que no se han sometido a él, analizar si el nivel de satisfacción sexual está influenciado por la dinámica de las relaciones de las mujeres trans con sus parejas sexuales y finalmente, pues quiero demostrar también que el sistema sanitario actual y el colectivo de profesionales de salud carecen de la preparación necesaria para ofrecer un tratamiento de calidad y una orientación adecuadas a las pacientes trans durante sus procedimientos médicos y quirúrgicos. Entonces, pues para hacer una pincelada de algunos conceptos bases, Évora ya ha presentado palabras que son clave cuando se habla del colectivo trans y yo voy a hablar de otros que van a complementar. En cuanto a la satisfacción sexual, el concepto de satisfacción sexual abordado en este trabajo ha sido objeto de un extenso estudio por parte de la comunidad científica dando lugar a una profusión de definiciones y conclusiones y en el trabajo he presentado cronológicamente la evolución que este concepto ha tenido y me he quedado al final con la propuesta de Bayer, Demons y Lorenz ya que la definición que ellos presentan es la más ampliamente respaldada y validada por la comunidad científica. Su enfoque incorpora la consideración de variables como la duración de las relaciones, ya sean a corto o largo plazo. Después también quiero explicar un poco la transexualidad, transexualismo, personas transgénero o trans, pues ha sido una realidad constante en la historia, pero su conceptualización formal ha emergido tan solo en el siglo XX. En consecuencia, la definición de transexualidad ha experimentado muchos cambios y adaptaciones a lo largo del tiempo reflejando la evolución y la realidad de este colectivo. Ya que mi trabajo habla de la imagen corporal, quiero decir que es un concepto que puede definirse como la percepción que un individuo forma acerca de su propio cuerpo, lo cual engloba la representación mental que crea, así como los sentimientos, las ideas, las conductas que su aspecto físico desencadenan. Y es importante destacar que la imagen corporal no siempre coincide con la realidad física, ya que entran en juego los diversos sesgos, juicios y opiniones que una persona desarrolla acerca de su propio físico. En cuanto a las personas trans, pues la imagen corporal es un hecho muy importante y se ha observado que tienden a experimentar una menor satisfacción con su cuerpo en comparación con las personas cisgénero. Después, en cuanto al passing, pues todas aquellas conductas que llevan a cabo para ocultar su género al nacer y que se puedan realizar como aquello que realmente se sienten, se maquillan, se hormonan, se visten distinto para que sean también aceptadas en la sociedad en la que viven. Y después, pues quiero explicar así rápido que hay abordajes terapéuticos que hacen las personas trans, principalmente hay dos, que son el tratamiento hormonal y después hay las cirugías, que en este trabajo me he centrado principalmente en la cirugía de la veginoplastia o de reasignación, digamos, de los genitales. Puedes pasar. En cuanto al proyecto empírico de investigación, el tipo de estudio que he realizado es un diseño descriptivo transversal, he utilizado una metodología de encuestas y se obté por un muestreo no probabilístico por conveniencia. Las hipótesis del trabajo eran que existía una relación estadísticamente significativa entre la imagen corporal y la satisfacción sexual de los pacientes. Se espera encontrar diferencias significativas en cuanto a la satisfacción sexual entre personas trans que han experimentado procesos hormonales y quirúrgicos y aquellas que no lo han hecho, siendo mayor la satisfacción sexual de aquellas que sí que han hecho algún tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, respecto a aquellas mujeres que no lo hayan hecho. La muestra se compone por 16 mujeres trans que han acudido en algún momento de su transición a la Fundación I Vaginarium de Barcelona y esto me ha permitido obtener más resultados en menor tiempo. Las nacionalidades de estas mujeres eran distintas, principalmente de España, Francia o distintos lugares de América Latina. La edad eran todas mayores de edad, un promedio de 37 años y el criterio de inclusión era ser mujer trans sin ningún tipo de criterio de exclusión. He seleccionado este tipo de mujeres porque para mí ha sido más fácil. He tenido la oportunidad de conocer la fundadora de I Vaginarium, que es Tina Recio. Es una mujer trans y con ella se ha aprendido mucho también a través de este trabajo. En cuanto a los instrumentos de medición, he utilizado encuestas semiestructuradas, he recopilado datos relevantes acerca de los aspectos de la imagen corporal que generan mayores inquietudes en las mujeres trans, así como preguntas de todo su proceso de transición, el grado de satisfacción sexual y el grado de satisfacción con el personal sanitario. Después había la nueva escala de satisfacción sexual que consta de 20 afirmaciones y cada una con 5 opciones de respuesta tipo liker que iban desde la nada satisfecha a extremadamente satisfecha y los ítems abarcaban tanto la satisfacción con las propias prácticas sexuales como la satisfacción con la experiencia percibida con la pareja. Finalmente, incorporé una pregunta final abierta para que las participantes pudieran explicar cualquier tipo de aspecto que consideraran relevante. Entonces, en cuanto a los resultados, lo he dividido en distintos ítems según todo eso que he analizado en las distintas encuestas. En cuanto a la relación afectiva sexual, 10 mujeres tenían pareja y de estas 7 tenían una única pareja sexual. Una mencionó tener más de una pareja y dos no lo especificaron. En cuanto al inicio del tránsito y proceso de transición, es esencial resaltar que cada una de las participantes emprendió este camino de manera única y en momentos distintos de sus vidas. El promedio de edad de inicio del tránsito se situaba a los 25 años. 13 mujeres especificaron haber sentido inconformidad con sus genitales de nacimiento antes de iniciar la transición y es importante remarcar que el 100% de la muestra indicó que el motivo principal que las impulsó a iniciar el proceso de transición fue un sentimiento de malestar consigo mismas. Y una de las participantes dijo, era eso, o suicidarme, que es una frase que me marcó bastante. El final del tránsito, el 50% de las mujeres creen que el tránsito no llega a una culminación definitiva, fundamentando esta visión de diversas maneras. Una de ellas decía que no existe una línea de llegada, ya que la vida siempre estamos en un constante cambio. El 25% sostenía que el proceso puede tener un punto de conclusión si se llega a los objetivos establecidos y el restante 25% respondió de forma ambigua. En cuanto a los cambios en la imagen corporal, la percepción de la imagen corporal juega un rol fundamental en la manera en que las personas interactúan con su entorno social y aquellas que experimentan una mayor confianza con relación a su proceso de transición suelen desenvolverse con mayor comodidad en la sociedad y también con sus relaciones sexuales. Todas las participantes han comenzado el proceso de transición con la terapia hormonal sustitutiva para modificar sus caracteres sexuales secundarios, cosa que es muy relevante. En cuanto a la influencia de la imagen corporal en las relaciones sexuales, todas las participantes coinciden en que la imagen corporal ha tenido un impacto muy significativo en sus experiencias sexuales. Por ejemplo, el hecho de tener un pene influía en la forma en que percibían los estímulos en esa área erógena. La cirugía de reasignación de género, pedí un poco dónde la habían hecho, la satisfacción, el grado de satisfacción de esta cirugía y cómo se habían sentido después de esa y 15 mujeres del total de 16 expresaron la elección de someterse a esa cirugía de reasignación genital, específicamente la vaginoplastia, de las cuales 11 ya habían completado el proceso quirúrgico, mientras 4 se planteaban someterse a ello en breve. Una sola participante aún no tenía en mente realizar este tipo de cirugía. En cuanto a la información sobre la vaginoplastia, todas las mujeres que se sometieron a la vaginoplastia expresaron su disposición a repetir el procedimiento, ninguna se arrepentía de ello. 6 de las 11 mujeres sometidas a la cirugía la realizaron en Tailandia y todas ellas la repetirían en el mismo lugar. Quiero hacer un paréntesis aquí y es que Tailandia es el primer lugar de turismo médico donde van a realizar las pacientes mujeres trans la operación de vaginoplastia. Tienen otra mentalidad, la religión es budista, aceptan de otra manera este colectivo y aunque las clínicas que realicen este tipo de cirugía son privadas, cuesta la mitad de lo que cuesta en España y el trato que reciben estas pacientes es mucho mejor. Y únicamente dos mujeres se sometieron a la cirugía en España. Las tres restantes no especificaron el lugar donde habían realizado la operación. En cuanto a la satisfacción con el sistema sanitario y la preparación recibida antes de la operación, que es un tema que me interesaba mucho siendo yo parte de este colectivo, casi la totalidad de las participantes coincide en la insuficiente formación y preparación proporcionada por los profesionales de salud. Aparte de que el trato no era bueno, eran infantilizadas y patologizadas. La preparación recibida para las dilataciones vaginales, que es una práctica sumamente importante en el postoperatorio de esta cirugía, pues había mucha variabilidad en las respuestas, la cual no debería existir porque es una práctica que tienen que hacer de por vida si han realizado la cirugía de vaginoplastia, porque si no la cavidad se va empequeñeciendo, se va haciendo más pequeña hasta el punto que después no es funcional y puede tener también distintas afectaciones a nivel de salud. Es un proceso, por tanto, fundamental, el cual tendrían que explicar de manera adecuada. Y por lo que hace la fisioterapia del suelo pélvico, solo 5 de las 11 mujeres que se sometieron a vaginoplastia optaron para realizar la fisioterapia para fortalecer el suelo pélvico y trabajar esa nueva área genital. Esta poca participación se debió al hecho de que la mayor parte es privatizado y porque hay un desconocimiento. No se informa, entonces no lo saben y no lo ejecutan. La satisfacción sexual, se observó que la mitad de la muestra comparte la opinión que la excitación es uno de los aspectos en los que experimentan menor satisfacción, independientemente de si se han sometido o no a la cirugía de reasignación genital. Si han realizado la cirugía, se sienten más seguras y relajadas. Todas muestran un alto nivel de satisfacción sexual en cuanto a la desinhibición y la capacidad de entregarse al placer y en cuanto a la satisfacción sexual en el contexto de la pareja, las calificaciones son en su mayoría positivas, pero la creatividad sexual de la pareja es la que recibe la puntuación más baja. ¿Puedes pasar? Y finalmente, como conclusiones de mi trabajo, este estudio abre una puerta para que la sexología reflexione sobre la relevancia de la imagen corporal en el ámbito sexual, no solo desde la perspectiva transgénero. Además, este estudio pone de manifiesto que la afirmación tradicionalmente aceptada sobre la relación entre la satisfacción sexual y la imagen corporal es incompleta. La experiencia de la transexualidad nos desafía a reconsiderar estas nociones desde una perspectiva radicalmente diferente a la que se ha sostenido hasta ahora y creo que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de reconsiderar y redefinir esos estereotipos estéticos binarios. En una dimensión fisiológica es importante conocer el impacto negativo que tienen los tratamientos hormonales sustitutivos sobre el placer sexual para así poder adecuar también las dosis y trabajar de manera conjunta con distintos profesionales. Y finalmente, puedo remarcar la importancia de un cambio radical en la manera que el sistema sanitario trae a estas pacientes, como bien ha dicho Ébora también antes, de manera que reciban la información detallada sin ser patologizadas ni infantilizadas, ya que esto depende del resultado de los tratamientos realizados. Y para un trabajo óptimo, pues yo propongo también el hecho de crear un grupo multidisciplinar que sean médicos, sexólogas, fisioterapeutas, que se trabaje todos juntos para realmente poder ayudar de la mejor manera a este colectivo. Y quiero acabar con una frase que me ha gustado mucho de Abril Zamora, que es, ¿qué le diría a su yo de niña? Pues que ser diferente no es un defecto, es una cualidad maravillosa. Muchas gracias. Gracias.